¡Ay, mi hija! ¡Me trajiste mañanitas! Perdóname, pero yo no estoy para mañanitas. Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Me encuentro por ahí con la muerte A lo más yo no la he de perder Y su amor es tan difícil para siempre Que me importa la vida por mí Ya trató de vivir sin dudas Ya luchó por no ser infeliz Y su amor es tan feliz No me importa perder o ganar Esta noche me trampa la ingraza Tres canciones que ragan llorar Y me matan al pie de su rueda A lo más yo no la he de perder o ganar ¿Qué más puedes pedirme a la vida? Que morir no contigo a mi amor Ya trató de vivir sin mi alma Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré los caminos Por entrar, ahorrar, ahorrar, por mí A lo más de siempre A lo menos traigo Que hay que hacerlo Y tan solo Y tan solo A estos nomes Que rivalry Yoths El Fast Si El Fast Es Al repaymento 60 Gritos El JACK ¿YANDES El Gracias.